Soy Tetis, la diosa del agua dulce. Me casé con Océano, el dios del mar salado, y juntos tuvimos hijos a los que llamamos mares, lagos, ríos. Soy una escultura, estoy encerrada en metal, lujo mi túnica drapeada, mi corona de olivos y mi cántaro. Soy una escultura, pero tengo secretos. Yo fui quien sació la sed de los hombres, la que con mis lágrimas lo revivió, la que humedecí con mi sudor sus pieles. Soy la que con mi aliento les di pasión. Y además soy la que en la concavidad de mis piernas satisfacieron sus deseos. Y en la convexidad de mi vientre parí los regamíos de la tierra. Soy una escultura griega. Y estoy parada frente a este estanque, me miro en el espejo de su agua y aporto mi voz y mi canto. Y como fui la que sació la sed de los hombres, estoy esperando que algún enamorado me venga a rescatar, rompa la coraza y me devuelva a la vida. Amén. 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 Amén.